El 9 de enero del año 2007, Steve Jobs presentó un teléfono que revolucionó por completo la industria de los smartphones. Su nombre fue el iPhone y hoy cumple 10 años desde que fue presentado. Conozcamos un poco sobre el primer iPhone tras 10 años de haber sido lanzado. Yo soy Neshudo, comencemos. Bien, amigos, vamos a empezar. Antes de que Steve Jobs comenzara con la presentación oficial del iPhone, dijo Hoy es el día que llevamos esperando dos años y medio. Hoy vamos a hacer algo de historia. Presentamos tres productos revolucionarios. Un iPod con pantalla panorámica y controles táctiles. Un teléfono móvil revolucionario. Y un dispositivo avanzado de conexión a internet. No son tres dispositivos distintos. Es uno solo. Y lo hemos llamado iPhone. Esas fueron las palabras de Steve Jobs antes de que el mundo conociera el iPhone. En el momento en el que Steve Jobs presentó el iPhone, aún faltaban seis meses para que éste saliera al mercado. Por lo que los iPhones que usaron ese día para presentar tenían varias fallas. De hecho hay una anécdota que cuenta que realmente fue suerte que a Steve Jobs no lo botara el iPhone a media presentación. Tenían más iPhones por si éste llegaba a fallar, pero el porcentaje de fallo era realmente muy alto. Y fue suerte que todo saliera a la perfección. Y así fue. Nadie sabía de esto. Nadie sabía que el iPhone todavía tenía bugs. Y sin embargo la presentación fue impecable. Y el mundo se enamoró del iPhone. ¿Cómo fue que reaccionó la gente hace 10 años tras la salida del iPhone? Steve Ballmer, quien era CEO de Microsoft en ese entonces, criticó su alto precio. Y aseguró que no era atractivo para las empresas. Porque no contaba con teclado para mandar e-mails. Dijo que Microsoft vendía millones de teléfonos en ese momento, mientras que Apple no vendía ninguno aún. ¿Cómo da vueltas la vida, no? Nokia también opinó sobre el iPhone. Para entonces, Nokia era la compañía que vendía más smartphones a nivel mundial. El entonces CEO, Oli Pekka Kalasbo, le dio la bienvenida al iPhone al mercado. Y dijo que no cambiaría la forma en la que vendían operando, ya que la entrada del iPhone le vendría bien al mercado. La gente en BlackBerry también dio su opinión sobre el iPhone. Jim Valsely, quien formaba parte de BlackBerry, pensaba que realmente no sería un gran cambio para la industria y que lo estaban sobrevalorando. Yo creo que no le pasaba por la cabeza que BlackBerry dejaría de vender smartphones hace poco tiempo debido a que ya no se vendían. Ahora, ¿cómo cambió el iPhone nuestras vidas? Puede que el iPhone no sea el teléfono más potente en el mercado y el mejor para algunos. Pero lo que sí tenemos que aceptar es que es un smartphone que definitivamente cambió la industria. ¿Se acuerdan? Antes del iPhone teníamos diferentes dispositivos para todo. La cámara para tomar fotos, el teléfono para hacer llamadas, MP3 para escuchar música, libreta para hacer anotaciones, etc, etc, etc. El iPhone fue la clave ya que incluía todas estas funciones y poco a poco fueron quedando atrás todos estos dispositivos en nuestro día a día. No sé si es bueno o malo, pero antes no usábamos tanto las redes sociales como hoy en día. Gracias a que el iPhone poseía internet, se fue haciendo más y más popular el uso de las redes sociales a través del celular. El iPhone también generó miles de trabajos directos e indirectos. Un gran ejemplo son todos los desarrolladores que pueden trabajar gracias a las aplicaciones que tienen en el mercado. Hoy en día también hacemos cosas que antes no hacíamos, como por ejemplo tomar selfies o ir navegando mientras manejamos. Usamos alguna aplicación como Waze, como Google Maps, etc, etc, etc. ¿Qué opinan amigos? ¡Qué rápido pasa el tiempo! Todavía conservo, todavía tengo el primer iPhone porque esto de verdad es un pedazo de historia y esto revolucionó la industria de los smartphones. Pero bueno, como siempre lo más importante es su opinión, así es que déjenme acá abajo en los comentarios si se acuerdan del lanzamiento del primer iPhone o si les gusta el primer iPhone y creen que realmente cambió la industria. Como siempre les quiero dejar mis redes sociales por acá para que vayan, me sigan y me digan. Neshudo, ya te sigo. Si aún no están suscritos los quiero invitar a que se suscriban, es gratis, no cuesta nada. Solamente denle click a el logo que está apareciendo en mi pantalla y de esa forma estarán suscritos. Amigos, sin nada más que decir, me despido, nos vemos en mi siguiente video. Yo soy Neshudo, adiós. Neshudo, adiós.